mira barba quiere un reto tu contra nosotros venga hostia tío y que no te matemos más de 10 veces que no te matemos más de 10 veces un reto en directo no tienes huevos venga va una yo sola contra los 6 venga va venga va ahí está con dos cojones hostia que me he equivocado tienes que intentar que no te matemos más de 10 veces va a ser complicado pero no no me sale la partida tío tienes que invitarlo vamos a dejarle... no no es que no lo he mandado esperate ¿Dónde está Barba? ¿Dónde está Barba? Ya no puede caminar... ¡Uy! ¡Hostia! El Mamón no habla, ¿eh? ¡Hombre, qué va a hablar! Está en modo sigilo ahora Está campeando... Yo creo que está dentro de la cueva... ¡Está arriba, la parte izquierda! ¡Bastardo! ¡Bastardo! Se llama 2-0, ¿eh? ¡Están de la cueva! ¡Están de la cueva! Ahí, ahí, por ahí va a ir Por ahí va a ir bien ¡No lo veo, no lo veo! ¡Por qué está hablando! ¡Me está sprintando! ¿Debió alguien coger el pulso de escáner? ¡Qué hostia! ¡Que va 2-0, tío! ¡Yo no lo veo, tío! Yo creo que está más reto para nosotros que para él, ¿eh? ¡Hostia! ¡Otra hemos matado! ¡Señores! ¡0, 4! ¡Ya está! ¿Has tenido que venir a la cámara a matarlo? ¿O qué? ¡Nadie, tío! ¡Dímelo a mí! ¡Yo no he visto! ¡Hostia! ¡Por detrás, por detrás mía! ¡Ah! ¿Por dónde entres? ¡Yo es que no veo a nadie! ¡Jajajaja! ¡Cabrón! ¡Qué cerdo! El amigo se está hinchando ¡Qué cerdo! A mí me vas otra vez allá, ¿eh? ¡El cerdo! ¡Qué cerdo! ¡No pongáis minas! Esto, esto vamos a hacerlo con todos Cada vez uno va a ir sobre A ver quién, a ver quién se resiste más Barba, como llegué al 0-5 tiro del cable ¡Jajaja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no lo veo, tío! ¡El cerdo del tío! ¡Que como sois tan cerdo! Encima campeando Es que, es que tenéis un buenito ¡Jajaja! ¡Está matado! ¡Jajaja! ¡Qué tiro en la cabeza! ¡A espantar, nene! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Qué cerdo! ¡Yo no te puedo matar si no utilizo esa estrategia! ¡Está campeando adentro! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Si quieres lo campeo! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡He muerto pero lo ha matado ello! ¡Hacía un tétate! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora tiene que aparecer fuera ¡Jajaja! ¿O no? ¡No lo veo! Este es de Sandito de encontrarse, ¿no? ¡Jajaja! 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 ¿Dónde va esto? ¡Jajaja! Es que solo ha muerto tres veces Tiene que morir siete veces más, ¿eh? ¡Y va ganando! ¡Ey! ¡Va pa'ca! ¡Va pa'ca! ¡Qué cerdo! ¡Lo he visto! ¡Campero! ¡Campero! ¡Me dicen por aquí! ¡Lugar 9-9! ¡Que voy 6-1! ¡Si quieres no campeo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Compero! ¡Jajajaja! ¿Qué coño hacías ahí, tío? ¡Coño! ¡Mira, hombre! ¡Mira! ¡Ojo que voy vagando! ¡Ojo que voy vagando! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me muero otra vez, eh! ¡Madre mía! ¿Tiene una habilidad para encontrarme a mí? No sé... ¡Al camp... ¡Pullo de la bala que estás! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Uy! ¡Está por arriba! ¡Arriba! ¡Está por izquierda! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué pegó! ¡Me creo que estaba del otro lado! ¡No! ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Otra vez! ¡Qué cabrón! ¡El cantañazo que le ha metido! ¡El cantañazo que le ha metido! ¡La deja en modo Jesucristo! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que cabrón! ¡El famoso modos! ¡Es un campero, Cristian! ¡Este de cuidado, eh! ¡Pero el campero a nivel máximo! ¡Nivel Dios! ¡Qué va, hombre! ¡No perdidas! ¡Sale dentro! ¡Que va, hombre! ¡Toma! ¡No está empezando! ¡Para mirarme, preparar el cañón de pulso! ¡Y maltratarme, tío! ¡Ah! ¡Ya te lo llevas! ¡Que cagillo! ¡Te fuiste revetando! ¡Jaze! ¡Métete, hombre! ¡Que faltas tú! Yo esto lo le veo cuando me mata con el pendiente porque sale en la cueva. Yo lo veo porque siempre me lo cruzo. ¿Pero dónde está? Avista. Sale al final el mapa. Ahora ya hemos disparado. ¡Olé! ¡Están haciendo de campaña! ¡Están cambiando de arma! ¡Toma! ¡Que coña que no ha rido la bomba esto! ¡Sí, sí, es que se ha rejado una ahí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Joder, mía! Están maltratados ahí, tío. Oye, en serio, ¿yo por qué voy yo no sé? ¡No, no, no! ¡Olé! ¡Esto es humano! ¡Olé! ¡Escima que una bomba, tío! ¿Pero dónde se ha visto eso? ¡Olé! ¡Escima que un minuto! ¡Escima que un minuto! ¡Ah! ¡Es mi juego! ¡Mi reto, mis normas! ¡Me jodas! ¡Tienes que una vez más ya pedir el reto! Y si mata 2, si queda 20, pues lo gana, ¿vale? Vale Entonces, da por hecho que lo va a ganar, pues yo estoy yendo para él O sea que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo A ver, yo me voy a bajar, porque tú siempre vas hacia él Ahí está, ahí está mi bolilla 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 Qué cabrón That's the wrong number Give me, give me, give me your love after midnight Won't somebody help me chase the shadows away